Vamos a pasar ahora a que reflexionemos un poquito y voy a compartirlo con ustedes y tenemos un tema que a mí me apasiona mucho y es la actitud. La actitud y es que los seres humanos somos como fuentes de energía. Ustedes han escuchado de que somos energía, de que transmitimos energía, pero realmente somos energía. Somos como una fuente de energía que vamos transmitiendo sensaciones a los demás. Puede ser sensación de paz, de disgusto. A veces decimos, ay, esta persona me cae así o me cae así, pero usted no la conoce todavía. Vamos a ver por qué y es que somos como bombillos. Dice Víctor Cooper, un charlista muy famoso español, que somos como bombillos, que hay gente que va a 30,000 watts por la vida, pero hay otros que van quemados, que van explotados, que no transmiten nada. Porque es que no todos transmitimos lo mismo. Por eso es tan importante nuestra actitud. Y él lo resume en una pequeña fórmula que a mí me encanta, la fórmula de cuánto vales como persona. Si yo le pregunto a alguien, ¿tú cuánto vales como persona? Por ejemplo, Michelle, si tú le preguntas a alguien, ¿cuánto tú vales como persona? Normalmente la respuesta es muchísimo. ¿Verdad? Invaluable, porque es así. Pero Víctor Cooper la resume en una fórmula del valor de persona que dice que C más H por A es igual al valor de persona. O sea, el valor de persona se calcula C más H por A. C son los conocimientos. H son las habilidades. Y A, que es un punto muy importante, es la actitud. Es como es la persona, es la forma de ser. Y la diferencia entre las personas buenas y las no tan buenas no está ni en la C ni en la H. No está en los conocimientos ni en las habilidades. Está en la A, porque multiplica su conocimiento, multiplica su habilidad. Porque no importa que usted tenga conocimientos por doquier. Si usted tiene una actitud que pesa, es una actitud mediocre, una actitud que no lleva a ninguna parte, una actitud negativa. Pero tampoco importa que usted sea el mejor pistero o el mejor maestro constructor que tenga todas esas habilidades. Si usted tiene una mala actitud, una mala actitud es como una nube negra constantemente en la cabeza que la gente no, pues, a veces no se da cuenta, pero aleja a los demás. Y la diferencia entre el grande y el mediocre está en la A, está en la A, está en la actitud. No eres una persona grandísima, que sí lo eres, de por sí sí lo eres. El simple hecho de que estás vivo, estás aquí, estás escuchando, estás moviéndote y formas parte de una sociedad, de un universo, te hace ser una persona grandísima, pero no te hace una persona grandísima que tengas un posgrado, el dinero que tengas en la cartera, la casa que tienes. No, para nada. Lo que te hace una persona grandísima es la actitud, es la buena persona que tú puedes ser. Eso es lo que te hace. La gente no te valora por lo que tienes, aunque no me lo creas. La gente te valora por cómo lo tratas. Y como tú lo tratas, va a depender de cuál es tu actitud. ¿Cuál es la actitud que tú tienes frente a la vida, frente a todo? Hay situaciones, o sea, hay situaciones que te pueden llevar a tener una actitud tal vez negativa. Pero miren, todas las personas fantásticas tienen una actitud fantástica, ¿o no? Y todas las personas no tan fantásticas, pues tienen una actitud menos fantástica por no calificarlo en otro renglón. Y realmente eso lo vemos en el área profesional, en el personal. Los hijos no te valoran porque, ay, pues mi mamá sabe un inglés nivel Dios. No. Los hijos te valoran porque mi mamá es buena persona, porque mi mamá me quiere, porque mamá me cuida. Tu esposo no te valora porque es que ella hace un chopán increíble. Tal vez sí, me encanta la comida. Pero te valora más porque eres buen ser humano. Sí, claro. Te enamora más de la actitud que por la habilidad o el conocimiento que tiene. Y a veces la vida tiene complicaciones, pero hay gente, señores, que vemos por ahí que van con un síndrome de, uff, ay, no sé. Es que la vida, por ejemplo. Con una negatividad encima siempre. Que le preguntas, oye, ¿y qué tal? ¿Cómo va el día? Uff, uff. Había un tapón, muchacha, que tú no te imaginas. Por eso tengo media hora tarde. Uff, es que llovió todo el día y yo no pude hacer lo que tenía que hacer. Uff, es que se fue la luz. Y entonces, o sea, viven con un desánimo que es increíble. Y las cosas se pegan. Esas actitudes se pegan. Tanta la positiva como la negativa. Entonces vamos a escoger qué es lo que queremos a nuestro alrededor. La psicología positiva, esto es lo que estudia. Que tengamos herramientas para poder enfrentar las circunstancias de la vida de una forma más amena. Ahora te voy a decir una cosa. No es que es obligado a andar por la vida dando brincos todo el tiempo de alegría. O sonriéndole a todo el mundo. Te voy a decir una cosa. La norma realmente es estar feliz. Pero hay situaciones que se van más allá de lo que tú puedes controlar. Porque realmente no hay nada bajo control. Hay enfermedades. Se nos muere la gente que amamos. Se nos van ciertos momentos. Se acaba el tiempo. Hay enfermedades letales. Hay cosas terribles que pasan. Tú sabes, Ruth, que en realidad mi pensar es que mientras tú seas feliz, no con los demás, sino contigo misma, y entonces ahí tú vas a transmitir esa felicidad. Pero no es por hacer feliz a quien está al lado tuyo. Claro. Sino es para hacerte sentir bien tú. Por eso siempre es importante, primero, para tener una actitud positiva, es amarnos nosotros mismos y después entonces, con lo que nosotros tenemos, lo transmitimos hacia los demás. Es que eso es un asunto que venimos hablando toda la semana. Sí, claro. ¿Cómo es adentro o es afuera? Lo que tengo por dentro es lo que te transmito. Dicen por ahí que la boca habla de la abundancia del corazón y eso no es ningún cliché, aunque suene como cliché. No, y la vida tiene cosas maravillosas, así como tiene situaciones. Entonces, en vez de enfocarnos en esas situaciones tristes, y si la tienes, lo siento muchísimo, te mando un abrazo lleno de luz, todo pasa, tampoco es un cliché, es la realidad, todo pasa. Y yo he estado ahí, en ese momento en el que tal vez he perdido un ser querido y la pregunta del millón siempre es ¿por qué a mí? Sí. ¿Y yo qué hice? Entonces, yo te invito a que oyes reflexiones y digas ¿qué hay para mí? En vez de ¿por qué a mí? ¿Qué hay para mí de aprender en esta situación? Y a todos en algún momento vamos a tener un ser querido que parte, va a haber alguien que se enferma, va a haber una calamidad que nos afecta, pero la actitud se trabaja y yo te invito a que lo hagas, ¿por qué? Porque lo normal es que estemos felices, lo normal es que seamos bombillas de 30 mil vatios caminando por ahí, transmitiendo energía positiva, transmitiendo felicidad, porque para eso estamos creados, vinimos aquí a una experiencia, somos seres espirituales en cuerpos carnales, no es al revés, no somos un cuerpo con un espíritu, somos un espíritu con un cuerpo, así que yo te invito a que veas y trate siempre de cambiar y enfocar tu actitud en todo lo positivo, porque la vida tiene cosas maravillosas, la vida es espectacular y es fantástico andar por la vida feliz, mi respuesta favorita siempre cuando me dicen cómo estás, bien, feliz, loca, suelta y enamorada, así que yo te invito a que escojas trabajar tu actitud, a que sea lo más positivo posible, porque cuando tú cambias la manera de ver las cosas, entonces las cosas cambian y hasta aquí mi pequeña reflexión del día de hoy, perdón si me fui como dando consejos, no he dando consejos, nadie es tan viejo como para dar consejos, pero es simplemente una manera distinta de ver las cosas, sobre todo en estos momentos de pandemia que tal vez lo vemos todo negativo, no es así, no es así, búsquenle el lado positivo que yo sé que usted se lo va a encontrar y tiene muchas cosas positivas, aunque en este momento estemos como en este meollo de que wow, todo lo que está pasando, pero no, hay muchas cosas positivas.